Música 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 ¿Quién dice que los hombres no pueden pues? Música Nada más que anda bien guapo para serba pero Él me ayuda Venimos de hacer compritas ahí Yo les voy a enseñar lo que compramos Y él me está ayudando a limpiar porque hay un desorden aquí Música 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 No baila, no baila. No baila, no baila. Ya. Vaya, vaya, vaya. Yo voy a copiar, va. Trae el patrón que te quede el agua. Si, si. Bien amigos, sin turnos ayudándome a cien. Les cuento que anduvimos viendo la decoración para este año, para navidad. Ya tenemos los colores que vamos a decorar. Ustedes cual creen que vamos a utilizar este año? Dejen nuestros comentarios por favor. O sugerencias. A ver que color. Está precioso el color, los colores que hemos elegido para decorar este año. Venga amigos, solo fuimos por estas cositas al dólar. Trajimos estas cositas por acá. Unos besitos. Unos besitos. De estas porque vamos a hacer normalidades con antunes. ¿Va, antunes? Trajimos esta pistola de silicón. Dulcecitos por acá. Unas papitas, huevitos, la comida de los niños, pañales. Y pues eso fue lo que estuvimos trayendo. Y por acá unas cortillas. Y esto que lo encontré en el dólar. Vean. Son cuadros. Esto es para el baño. Miren. Está bien bonito este. Este otro que, muy pronto pues, lo voy a estar haciendo el tour por mi vanity. Miren. Lo compré para ponérselo. Vean a ustedes que bonito. Y estos otros también que me los encontré por ahí. Miren que bonitos. Este otro de por acá también. Miren. Y esto fue una cosita que estuvimos trayendo el día de hoy amigos. Y por allá pues Antunes sigue haciendo. Miren. Este hombre me ayuda para los que no creen. Ya. Hola amigos. Hola amigas. Mundo YouTube ¿Cómo están? Pues ahorita vamos a hacer una famosa salsita. Bueno. Es algo que he aprendido. No es que soy experto. Pero. Vamos a hacer una salsita casera al estilo mexicano. Le llaman una salsa molcajeta. Ok. Entonces tenemos aquí. Tenemos aquí unos tomatitos frescos. Un pepinito. Un chile jalapeño. Y un chile dulce. Porque no lo queremos hacer muy picoso. ¿Verdad? Queremos porque para compartir todo en familia. Entonces. Pues tenemos el jalapeño normal. Y tenemos. Como ustedes pueden ver. El chile dulce. Está un poco frío. Como quiera. Se va a llevar un. Un buen tiempo. Un par de minutos. Para que esto. Pues. Lo pongamos en la. En fuego. En fuego. Para que se ablande. Y así. Molcajetearlo. Y pues. Vamos a. A procesarlo. Para que. Los tomates. Ya los tenemos listos. Vamos a sacar todo. Los pedacillos. de papel para colocar el resto ah como usted pueda Antunas porque como yo puedo señor a probarnos ahorita ahí pues vamos a ver a ver que pasa vamos a dejarlo así en la estufa esto está bueno vamos a dejarlo así entre la estufa entonces a ver como lo dejamos en presión no muy alta para que vaya agarrando le dejamos en promedio de unos 20 a 22 minutos 25 máximo porque esto necesita implementarse que esté bien caliente esté un poquito blando para empezar a moldearlo bien vamos entonces a esperar los minutos y ya cuando ya esté listo regresamos con el video bueno amigos ya tenemos el resultado de la salsita que estábamos haciendo el día de hoy que fue lo que hizo después de que lo bueno aquí tenemos ya que ablandarnos ahorita lo voy a explicar aquí tenemos ya la salsa molcajete bien molcajeteada ya con un lo puedes lo puedes moler con un bote que sea así con un refresco un bote de refresco o si tiene el cosa o si tiene el amasador pero normalmente pues la mayoría de los mexicanos lo hacen con lo que encuentran que si están ovalados así como está este en este caso pues yo usé este lo molcajeteé bien 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 huelidito luego luego que salen los tomates y lo que lo que puse en la estufa con el papel aluminio pasaron pero se espera que se ablande todo eso pasaron los 20 minutos exactos y pues como sabes tú cuando está listo pues es muy fácil cuando cuando está listo ya el tomate y las verduras para ya molcajetearlas es cuando ya están tirando el líquido cuando ya están tirando el líquido cuando ya están un poquito lentos ya significa que ya están listas y no deben de dejar que derrame el líquido porque eso es el chiste eso es lo que el sabor que que agarra esta salsa con el mismo líquido ustedes lo pueden ver por aquí el líquido que tiene ahí ya después de haberlo de haberlo molcajeteado entonces bueno ya cuando una vez lo estás molcajeteando a medida que tú miras que ya va ya va agarrando ya va un poco molido le echas un una pizca una pizca túmida una pizquita de sal luego lo sigues moldeando lo sigues moldeando lo sigues moldeando y al final lo pruebas que eso es lo que yo ya hice ya lo probé lo voy a probar por segunda vez porque ya aquí está miren un señal la tortilla que compraste estas tostaditas puedo usar con estas que son tostadas son unas tostaditas sí estas ya o si no lo puedas buscar así en un frito un frito de tostadas si quieres buscarlo un poquito más al sabor no sé pero bueno que ya tiene una pizca de sal y vamos a probar amigos como quedó mi salsa al día de hoy vamos a ver mejor nada pero quedó como tenía que quedar ok son tres pizcas de sal que le tienen que echar amigos una pizca más o menos no mucho una pizca solo es para que vaya la sal es para que agarre más agua más sabor y que quede pero delicioso esta salsa esta salsa solo tiene un chile un chile jalapeño tiene así como pedacitos de cosita negra pero es que casi se le quema el chile fuego ese es el chiste el chile y el tomate no importa que estén quemados quemados por arriba porque ese es el sazón o sea por eso por eso es de molcajete por eso la salsa es así hoy se la ha tirado a la por eso es que la ha tirado hoy ando bien asentoso no es una mentira pero bueno esta es la famosa salsa amigos se la recomiendo está muy buena y mujeres amas de casa si tienen su marido pónganlo a hacer una salsita esta cuando anden muy estresado pónganlo a hacer una salsita esta y van a ver que todo va a hacer porque en eso te distraes y no es porque yo andaba un poco estresado no lo que pasa es que hoy fue mi día de descanso uno de mis días de descanso y pues el día de descanso pues no a mi no solo me gusta estar acostado la neta no si hay algo que hacer en la casa si hay algo que hacer afuera de casa pues lo hago y hoy pues tenía deseos de compartir con mi familia una salsita de estas y esto es apto también para mi niño porque no está picoso y pues vamos a disfrutar no hay más que decirles que se suscriban a nuestro canal den manita arriba y activen la campanita de notificaciones para que estén al cliente de cada uno de nuestros videos subidos así que buen día se les quiere mil y nosotros somos familia que atracha un placer y y y y